Muy buenas tardes mi querido Ángel, le presento la temperatura al momento, se mantiene en los 31 grados centígrados, tenemos vientos provenientes del oeste en los 25 kilómetros por hora, la humedad del 57% y la presión marcando los 1011 milívares. Pero el día de mañana esperamos, ya descartamos la posibilidad de lluvias y tendremos un cielo facialmente nublado, la temperatura mínima en los 21 alcanzando máxima hasta los 31 grados centígrados, así que a disfrutar el día de mañana domingo hasta aquí al avance. Muy buenas tardes, nuevamente los saludos y la temperatura al momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene en los 31 grados centígrados, tenemos vientos del oeste en los 25 kilómetros por hora, la humedad del 57% y la presión marcando. Los 2011 milívares. Para el día de mañana se descartan las posibilidades de lluvias y tendremos un cielo parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán hasta los 31 grados por la tarde. Para los próximos cinco días, ¿qué nos espera? Vaya organizando bien todas sus actividades, ya que para el día lunes iniciando nuestra semana laboral con un cielo mayormente despejado, soleado, muy caluroso y mismas condiciones para el martes y miércoles. Para el día jueves tendremos condiciones de cielo parcialmente nubladas, ya que para el día viernes regresan las posibilidades de lluvias y las temperaturas estarán entre los 21 y 22 por la mañana, alcanzando hasta los 35 para el día jueves. Y para el viernes tendremos un pequeño descenso en las temperaturas. También les comento sobre el noroeste del huracán que se encuentra situado ahorita al oeste, noroeste del Cabo Lázaro. Y pues bueno, este huracán se espera que se siga desplazando todo lo que es el noroeste de nuestro territorio mexicano. También tenemos el frente frío número uno de la temporada que se localiza al norte de nuestro país y que está afectando en los próximos días, pues bueno, lo que es Chihuahua y también Coahuila. Entonces, para que tengan sus precauciones, por otro lado, la onda tropical número 26 está alejando a lo que es el occidente y la onda tropical número 27, pues bueno, está afectando con lluvias para todo lo que es el sureste mexicano. Así que a extremar precauciones para todo este lado del sureste. Pasando a la información de la República Mexicana, las temperaturas estarán entre los 13 grados para Guadalajara con posibilidad de lluvias máximas de 26, mismas posibilidades para Acapulco mínimas de 25, máximas de 32, saltillo también con posibilidad de lluvias mínimas de 14, máximas de 28, posibilidad de lluvias para Veracruz y también para Cancún en 29. Debido a todas estas ondas tropicales, pues están ocasionando mucha inestabilidad en todo nuestro territorio mexicano. Mientras tanto, pues Torreón muy despejado, soleado mínimas de 20, máximas de 33, láredo también soleado y muy caluroso, máximas de 36 grados centígrados para el DF. Sigue lloviendo en 11 de la mañana, máximas de 24, tan pico posibilidad de lluvias en 30 grados. Así que también les recuerdo que la salida del sol el día de mañana será a las 7 de la mañana con 23 minutos y la apuesta será a las 19 horas con 53 minutos. Esto nos dará un total de horas luz de 12 horas con 30 minutos. Les recuerdo que nuestra siguiente fase lunar será una hermosa luna llena que da inicio el lunes 8 de septiembre a las 20 horas con 38 minutos. Las podremos observar hasta un 12% más grande y un 30% más brillante. Así que no se la pueden perder. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que siga disfrutando de su fin de semana y siga bien informado, por supuesto, aquí en las noticias. Ellos son Carlos de Edma en los espectáculos, Janet García en, perdón, en los deportes, sigo, para mí ya no se me olvida, te lo prometo. Y en las noticias del clima, Janet García, Lorena García, ahora sí, en los espectáculos. Le agradecemos y lo esperamos mañana en punto de las 7 de la tarde. Por lo pronto le deseo a usted una excelente noche.